Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir viendo conceptos relacionados al descuento. Vimos en el último video del descuento relacionado al comercial. Y ahora, usando esos conceptos y retomando el concepto de equivalencia de capitales, vamos a ver unas aplicaciones prácticas para el descuento. Entonces vamos a recordar un poco el principio de equivalencia de capitales, que habíamos visto que era básicamente que dos capitales son equivalentes no cuando son iguales en monto, sino cuando llevados al mismo momento del tiempo, de la línea de tiempo, con una misma tasa, tienen el mismo valor actual. Es decir, yo tengo un cheque de 10.000 pesos a dos meses, uno de 20.000 a ocho meses, es posible que sean equivalentes si los descontamos a la misma tasa, a un punto en el origen, y tienen el mismo valor actual. Ahí sí hay el mismo valor nominal. ¿Bien? Entonces pueden ser distintos, sí o sí, tienen que estar en fechas diferentes, pero traídos o descontados a una misma tasa, al mismo punto, tienen el mismo valor actual. Este principio matemático es de uso amplio en las finanzas, y lo podemos usar tanto con descuento comercial y con el descuento racional. Nosotros en este video y en los ejemplos que vamos a ver, vamos a explicar descuento racional, pero si ven en los apuntes de la materia, está hecho el mismo ejercicio, pero con descuento comercial. Entonces vamos a aplicar este concepto a principio para el caso de reemplazo de pagos. El caso de reemplazo de pagos es básicamente, para dar un ejemplo sencillo, si uno tiene vencimientos, por ejemplo, emitió cheques para pagar a proveedores a 8 y 10 meses, por decir una fecha, y se da cuenta que para ese periodo, no sé, es un periodo de bajas ventas, o una coyuntura me da dificultosa, y habla con los proveedores para postragar los pagos, pero de un modo que sean equivalentes. Es decir, que los nuevos pagos que reemplacen a ese de 8 y 10 meses, nuevos pagos o un único pago, como uno podría consolidar esa deuda, sean equivalentes financieramente. Como ven acá en la presentación, dice, cuando por alguna circunstancia, un deudor no puede cumplir con una serie de pagos, para cancelar una deuda o obligación, se refinancia a través del vencimiento común o vencimiento medio. Vamos a ver que tienen unas diferencias bastante importantes. Vamos entonces, primero, al vencimiento común, que básicamente lo que hace el vencimiento común es cuando reemplazamos un conjunto de documentos, dos, tres o muchos documentos, por uno nuevo. Es decir, cuyo valor es diferente a la suma de documentos anteriores. Es decir, que no es que tenga un cheque de 10.000, 20.000 y 30.000 y voy a hacer un solo cheque de 60.000. Seguramente va a tener un valor diferente, pues lo que voy a hacer yo es postdatarlo, llevarlo hacia más adelante. Entonces, se establece un nuevo plazo de vencimiento y este plazo de vencimiento es común para todos los documentos reemplazados. Es decir, tenía un cheque, cheques a 6, 8, 10 meses, capaz que ahora hago uno a 14 meses. La incógnita acá puede ser averiguar de cuánto va a ser este documento. Entonces, reemplazamos capitales C1, C2, Cn, por un solo capital C sub T, que se refiere al tiempo de vencimiento en un periodo determinado T, que lo voy a determinar, o lo va a determinar el deudor, obviamente, en acuerdo con el acreedor, de acuerdo a sus disponibilidades financieras y a su conveniencia. En verdad, la conveniencia mutua, porque obviamente uno no puede unilateralmente reprogramar o cambiar el vencimiento de unos pagos sin consultar a su acreedor. En caso de esto no ocurra, obviamente, que no haya acuerdo, puede llegar a un litigio, pero los litigios no forman parte de la currícula de la materia, ya son temas legales. Entonces, el nuevo pago que va a reemplazar a los anteriores debe ser equivalente desde un punto de vista financiero. Por lo tal, el valor actual del nuevo pago siempre debe ser igual al valor actual de los anteriores pagos. Déjenme ver si podemos hacer una línea de tiempo muy sencilla. Vamos a hacer la pizarra. Vamos a dibujar. Supongamos una línea de tiempo. Mejor vamos a hacerla con una... Vamos a dibujar una línea de tiempo acá. Está un poco más prolija. Vamos a dibujar un cheque acá. Un documento acá. Y supongamos... Acá se iba a dibujar. Supongamos que esto sean seis meses. Vamos a borrar. Espérenme. Borramos aquí. Este sea seis meses. Voy a poner un seis directamente. Y vamos a dibujar que este fuera a ocho meses. Bueno, no quedó muy prolijo, pero... Bueno, seguimos. Ahora sí les voy a mostrar un poquito más prolijo la pizarra. Tuve que hacer una pequeña pausa. La idea es esta. Tengo un documento a seis meses de mil pesos. Un cheque que emití y otro a ocho meses de diez mil. Ahora bien, como yo decía, las circunstancias hacen que en esa fecha tenga pocas ventas o esté complicado financieramente. Hablo con mi acreedor y le digo, bueno, te voy a emitir un cheque a doce meses que consolide esta deuda, es decir, que sea equivalente financieramente a este mil más diez mil, pero para que sea financieramente equivalente va a tener un valor distinto a ese mil, que es lo que yo voy a tratar de averiguar. Bien. Eso es básicamente... ¿Y qué significa esto? Que el valor actual, es decir, si yo llevo este cheque acá, este también al origen, el valor presente de este y este tiene que ser igual al valor presente, bueno, nuestro origen no está, de este documento, ¿sí? Cuyo valor voy a averiguar. Entonces, vamos a seguir. Estábamos en el vencimiento común. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Dice, suponiendo que el documento nuevo que uno quiere reemplazar, el documento nuevo quiere reemplazar los documentos cuyos vencimientos operan dentro de uno y diez meses respectivamente, ¿sí? Tengo un capital o un documento uno a un mes y otro a diez meses. El valor presente tendrán que descontar, en este caso con descuento racional, el documento uno y el documento dos, ¿sí? Para ver cuánto valen. Acá, genéricamente, no tienen valores documentos. A continuación, vamos a ver un ejemplo numérico. Entonces, en el encimiento común puede haber dos incógnitas. Si preferimos el plazo de vencimiento, es decir, digo, bueno, en vez de uno y diez meses va a ser catorce meses, el incógnito es el valor del nuevo documento. Si definimos el valor del documento es un poco más raro, porque uno va a decir, ah, bueno, te pago veinte mil, no, generalmente lo que uno hace es postdatar el vencimiento, pero está la posibilidad de predefinir el valor del documento, en ese caso la incógnita es el plazo de vencimiento. Nosotros vamos a ver qué, lo que predefinimos es el plazo de vencimiento. Entonces, una vez que obtenimos el valor actual del nuevo documento o del nuevo pago, se calcula el valor nominal del nuevo documento, que es esto, o capital final, utilizando simplemente la fórmula de interés simple. O sea, el valor actual de esos dos documentos, en este caso de uno de diez meses, nos da un número y eso lo capitalizamos al nuevo plazo. En este caso, doce meses. Como dice acá, dice, si un nuevo documento se firmará con vencimiento dentro de doce meses, su valor sería subdoce, igual, el valor actual por uno más y por doce. Ahí aplico interés simple. Entonces, veamos un ejemplo numérico, para que va a quedar mucho más claro. Dice, se ha documentado una deuda en dos pagos a los seis y ocho meses de plazo por importes de mil y de diez mil pesos respectivamente. Pero como un acuerdo, es lo que yo decía, que tiene que hablar deudor y acreedor claramente, para ponernos de acuerdo, reemplazan esos dos pagos por uno solo, que va a ser a diez meses. Es decir, que los pagos que tenía seis y ocho meses se consolidan y voy a firmar, o voy a hacer un nuevo pagador, es como decir, rompo los dos cheques de mil y diez mil y hago un nuevo cheque de un importe que voy a averiguar a diez meses. Para, vamos a determinar el valor de ese nuevo pago, sabiendo, el dato obviamente que es clave, que la tasa de interés vencida es del 2% mensual. Por la equivalencia, obviamente, tiene que haber una tasa de interés definida. Entonces, vamos a ver acá, lo que hacemos primero es calcular el valor actual de los dos documentos. Es decir, descontamos con descuento racional simple el documento de mil pesos al 2%, fíjense que, y seis meses de plazo y le sumo, pues el valor actual es la suma de los dos valores actuales, el valor actual de diez mil también al 2% por ocho meses. Fíjense que el valor actual del de mil es ocho noventa y dos con ochenta y cinco, de diez mil ocho mil seis veinte con sesenta y nueve. Sumado los dos valores actuales, obtengo un valor actual de nueve mil quinientos trece con cincuenta y cinco. Acá no terminé. Yo ahora tengo que ver, calcular un documento equivalente a estos dos, pero a un vencimiento de diez meses. fíjense que calculo el valor nominal del nuevo documento mediante fórmula del monto de interés simple, recuerdan que era C sub n igual C sub cero por uno más y por n. Entonces, C sub diez, o sea, el nuevo documento de diez meses, va a ser el valor actual de los dos documentos previos, que yo después rompo, acuérdense, por uno más el dos por ciento por diez meses. Me da once mil cuatrocientos dieciséis con veinticinco. Este es el valor del nuevo documento que reemplaza a los otros dos y cuyo valor actual es equivalente al valor actual de los otros dos. Entonces, el nuevo documento firmado con vencimiento dentro de diez meses por un valor de once mil cuatrocientos dieciséis con veinticinco es equivalente a los dos documentos por mil y diez mil pesos que vencían dentro de seis y ocho meses respectivamente. ¿Está bien? Entonces, reemplacé un documento de seis y otro de ocho por uno de diez y el valor de este nuevo documento es de once mil cuatro dieciséis con veinticinco. Ahora vamos a ver la otra posibilidad que es el vencimiento medio. Decía que, bueno, vencimiento medio, ¿qué ocurre? Acá solamente se modifica el plazo de vencimiento. No se cambia ahora los documentos. Lo que se hace es como unificar los documentos por ser uno, dos, tres, cuatro, muchos documentos, sumarlos nominalmente, eso es consolidación de deuda. Es decir, yo tengo un documento de diez mil y uno de mil, voy a hacer un nuevo documento de once mil cuyo vencimiento o plazo tendré que determinar. Entonces vamos a usar el ejemplo anterior. Teníamos que el valor actual de los dos documentos a reemplazar a de nueve mil quinientos trece con cincuenta y cinco y por lo tanto debemos resolver el número de periodos que tarda ese valor en igualar la suma de los dos documentos. Es decir, teníamos uno de diez mil y uno de dos de mil suma en once mil. Entonces tengo que reemplazar esto por un documento único de once mil que voy a tener que decir en qué fecha cae. Entonces para esto voy a usar la fórmula que habíamos usado en interés simple para el número de periodos y que habíamos deducido de la fórmula de monte interés simple. Por lo tanto calculamos n igual acuérdense c sub n menos c sub cero sobre c sub cero por n. cn en este caso es el nuevo documento c y c sub cero es el valor actual de los otros dos documentos que eran nueve mil cincocientos tres cincuenta y cinco. La respuesta fíjense yo tenía que eran documentos a seis y ocho meses y la respuesta que obtengo es un nuevo documento de once mil a siete meses con ochenta y uno. Que la parte fraccionaria cero ochenta y uno lo que hago es multiplicarlo por treinta y me da veinticuatro días. Por lo tanto el nuevo documento que reemplaza esos dos y que unifica los valores nominales tiene un plazo tiene un plazo de siete meses y veinticuatro días. A diferencia del vencimiento común cuando tenemos un problema de vencimiento medio la incógnita puede ser una sola el número de periodos. Los invito de sus casas den vuelta los documentos. Nosotros teníamos un documento fíjense volvamos atrás de mil pesos a seis meses y otro de diez mil a ocho meses. Ahora imagínense que la línea de tiempo el de diez mil vence o está a seis meses y el de mil a ocho meses. Calculen el valor actual y demás y después vean cuál es el vencimiento medio de ese nuevo documento de once mil pero recordando que el primer vencimiento más cercano a seis meses era de diez mil y el de ocho meses de mil. Van a ver cómo el vencimiento medio se acerca mucho más a los seis meses que a los ocho meses. Bueno, en el próximo video vamos a ver interés compuesto. Les dejo saludos y seguimos en el próximo video.